Vamos a ver qué toca hoy. Chaman a la puerta, el hijo y el padre, claro, la huérfana, Smile, Breakdown, el peor vecino del mundo, no se notaba mal, Asbestas, The Flash, Gran Turismo, Milla 22, John Wick 4, madre mía, qué pelis vistas. Pues sí, es lo que tiene estar dado de alta en Amazon Prime y estar, vamos a decir, aprovechándolo. Y es que me estoy poniendo al día de muchas películas que me quedaban pendientes, no solo de este año, sino incluso del año pasado, y algunas que tenía pensado comprar más pronto o más tarde, y que estaban o bien baratas o gratuitas para alquilar dentro de Amazon Prime, y aprovechaba para hacerlo. Voy a empezar por Shyamalan, con Llaman a la puerta, una película que tenía ganas de ver, porque Shyamalan siempre es Shyamalan, a mí me gusta, y es un director que siempre tiene su sello y te deja un post interesante, y que bueno, te hago una película un poquito irregular y no tan esto, pero la verdad es que me llamaba la atención, y es un título, desde luego, muy Shyamalan, en muchos detalles, desde el guión, desde la forma de rodarse, o la propia historia, una vez más, en torno a un ambiente sobrenatural, que tienes que creerte o no creerte, y que poco a poco va teniendo más dramatismo y más interés, con bastante suspense y bien llevado, incluso con alguna escena fuertecilla, en cuanto a lo impactante que puede ser, como la de los aviones, y que tiene sus momentos bastante bien llevados. Es cierto que, quizá la parte final, a mí por lo menos no me convenció la parte final, en cuanto a lo que ocurre después, digamos, el desenlace, el clímax, lo que ocurre después del clímax, que es como que se alarga demasiado y no aporta nada, sino que tiene ese toque de humor un poco raro, y un poquito rarito que tiene el bueno de Shyamalan a veces, y que, la verdad es que para mi gusto, baja muchos enteros, lo que es la parte final de la película, porque podría haber terminado de una forma un poco más álgida, incluso haber dejado al espectador con la duda de si realmente lo que nos cuentan es cierto o no es cierto, y te lo deja todo demasiado mascado, y eso no me gusta demasiado, aunque es cierto que con Shyamalan, los finales muchas veces no son, digamos, lo que suele verse en general, y a veces peca de algo anticlimático y demás, no es el caso para mi gusto, pero que deja al espectador un poco con sensación de, no sé cómo decirlo, de estafa, por ejemplo, en el caso del bosque, en el caso de Glass también es muy evidente, así que, bueno, pues es una película, digamos, del término medio de Shyamalan, que recoge muy bien lo que ya nos dejó en su última entrega, la película aquella de la isla, en la que la gente envejece, es muy del estilo, y es un título que seguramente, más pronto o más tarde acabaré volviendo a ver, aunque intentaré que se me olvide un poquito, y que yo creo que la metería en el término medio de este director, por tanto, la dejo en un 7. Pasamos a un doblete, el hijo y después el padre. Es una película que narra un poquito el prisma, que además está muy de actualidad, de la depresión, incluso el suicidio, el posible suicidio de gente joven, de gente incluso adolescente, que está, parece que sobre todo después de la pandemia está bastante, no sé si está ocurriendo más, pero sí que está poniéndose más el foco sobre ello. Ya sabéis que el tema de la depresión, incluso de los suicidios y demás, era tabú, no solamente en informativos y demás, sino incluso dentro de los propios profesionales de la psicología y demás, como que hablar de ello fuera una especie de efecto de llamada, y ahora parece que no, que es todo lo contrario. Y aquí nos narra un poco la sensación de lo que ocurre con ese chaval, aunque no en primera persona, más bien es un personaje secundario de la historia, y lo que ocurre más bien es desde el prisma de los padres. Es una película interesante, con detalles interesantes dentro de la propia historia, dentro del propio guión, los actores también, ya ocurría con el padre, lo que más destaca posiblemente sean las actuaciones, aquí con un magnífico siempre, a mí me encanta Hugh Jackman, el chaval no está mal, digamos que dentro de lo que cabe los actores secundarios, todos muy conocidos, están en su línea, en sus ojos, quien también tiene un pequeño papel, un poco cabroncete, pero que está estupendo, y digamos que la sensación que me queda con esta película es que podría haber dado más de sí, porque digamos que lo que va a ocurrir, te lo vas oriendo más o menos, no hay gran sorpresa, y quizá más que fijarse en los padres, podría haber tenido más protagonismo en el propio chaval, porque hay muchas veces que no sabes muy bien qué le pasa, qué no le pasa. Es cierto que el tema de la depresión y demás, yo tengo un testimonio muy directo, a mí me ha pasado, yo he pasado por una depresión considerable, y es muy difícil explicar, no es decir dos más dos son cuatro, es muy complicado tú mismo explicar el por qué estás mal, el por qué te sientes triste, el por qué no ves futuro, aquí además, pues un poco también desde ese prisma tan especial, que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia y la depresión son una combinación complicada, porque cuando eres adulto ya es un poquito más fácil poder salir, aquí incluso da la sensación de que a veces por mucho que se intente, no hay manera de sacarle adelante, incluso con una internación en un hospital dedicado a ello. Un final bastante dramático, pero que está muy bien llevado, con algún detalle que está bien, con Hyun-Jama que está para mi gusto estupendo, como siempre, pero luego yo la he visto un poco lenta, excesivamente lenta, a veces da la sensación de que hace falta empujarlo un poco, decir, venga, avanzar un poquito la historia, que de este un poquito más desarrollo, o cuando parece que está bien, en el sentido de que vamos cogiendo un poquito más de dinámica con el hijo, es como que nos desviamos hacia los pares demasiado, y da la sensación de que no acaba de agarrarse totalmente a un personaje concreto para que la historia tenga más fuerza. Por tanto, para mi gusto, está muy por debajo del padre, pero es una película muy interesante, que además creo que es incluso hasta bastante necesaria en los tiempos que corren, y la dejaría en un 6.75. Porque el padre, ya aprovechado para volver a verla, está muy por encima. Es una historia muy interesante, porque además, tal y como está narrada desde el propio guión, como la dirección te mete por completo en la mente de una persona que está, pues, cada vez peor en lo que se refiere a demencia senil, y demás, Alzheimer, y demás. Es una historia que es muy confusa, muy complicada de seguir, porque, claro, está narrada desde el punto de vista de una persona con ese tipo de problema. Por tanto, claro, esa confusión continua en el día a día, de olvidarse de las cosas, de no saber quién es quién, de lo que, si lo que ha pasado pasó de verdad, o es una invención, no saber dónde estás, es muy confusa, muy difícil de seguir, pero es muy angustiosa. En el fondo es una película que tiene hasta un tinte terrorífico, porque al meterte tanto en esa sensación de desesperación, de que no sé casi ni dónde estoy, ni quién soy, ni quién es este, ni quién es el otro, dónde estoy, qué hago aquí, dónde está mi reloj, que a mí me hacía mucha gracia, porque el hombre estaba asesinado con su reloj. Es muy angustiosa, y Hawkins está impresionante. Ya hablé de esta película con dos estrenos en su día, además fue bastante potente en los Oscars, porque, sobre todo, lo que se refiere a nominaciones, y Hawkins consiguió, si no me equivoco, su segundo Oscar. No sé si tiene alguno más, aparte del de Aníbal Lécter, por El silencio de los cordeles. Es una película muy recomendable, bastante triste o dramática, pero creo que es muy interesante y muy necesaria para entender mejor cómo puede ser la mente de una persona que está con esos problemas. Así que, ahora que he revisionado la película, creo que tiene muchas virtudes, es corta, y a pesar de lo complicado que puede ser la narración en muchos momentos, es una película muy, muy interesante y muy aparte, en muchos detalles, así que a esta sí. Esta sí que hay que poner la nota alta, y la dejaría tranquilamente en un 8,5, 8,75. Pasamos ahora a una mucho más floja. Hablamos del exorcista del Papa, con Rosalind Crow haciendo de un personaje real, que era un exorcista sacerdote, que hizo muchos exorcismos, que incluso hasta apareció en Cuarto Milenio, hace tiempo, en una entrevista, y creo que además ha fallecido no hace demasiado tiempo. Una película que trata de ser una película de terror, sin conseguirlo, con exorcismos... O sea, cada vez que se hacen una película de exorcistas, de exorcismos, de personas poseídas, gana más entero ser exorcista. El clasicazo de William Friedkin. O sea, ahora que estamos precisamente en cartera, con otra película sobre exorcismos, el exorcista del creyente, que no la he visto, pero el tráiler no pinta muy allá, y las críticas tampoco las estoy viendo muy allá, y la taquilla tampoco está acompañando demasiado. Es como eso, es como que, claro, esto al final es todo. O sea, una película de exorcismos es más lo mismo. Aquí es un niño poseído, y se apalabrotas, muchas, folla a May, cosas por el estilo, que en fin, en un niño posee blasfemia absoluta, y que pone caras raras, escupe cosas feas, escupe cosas negras, y también sangre, y que además tiene una fuerza subhumana cuando quiere, cuando no. Y con un Russell Crowe que a la hora, la verdad, es casi lo que más se salva de la película, porque la historia en sí no es muy allá. Encima transcurre en España, transcurre en Segovia, o en Castilla, como lo llaman ahí, que, vamos a ver, que supuestamente no hace demasiado tiempo. Castilla y León existe, yo creo que desde poco después de que llegaba la Constitución. O sea que, es que es otro ejemplo más, en el que no se han informado de nada sobre España. De hecho, empieza en una carretera de acantilado, que dices, si que han hecho un buen viaje para llegar a Segovia desde el mar, ¿no? O es que ellos piensan que Segovia está al lado del mar. Mira qué bonita Segovia. Mira que es fotogénica Segovia para haber sacado Segovia de verdad, aunque fuera en un plano por ahí de Strangis, aunque hubieran rodado en otro sitio. Pues ni eso. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Hollywood, que maltrata a España en muchos casos. En fin, una película que tiene algún tinto interesante, por ejemplo, con el tema de, bueno, los tiempos aquellos de la Inquisición Española, que da mucho de sí y se ha explotado muy poco, incluso en el cine español. Y que bueno, con una historia demoníaca de por medio y demás, con una especie de castillo, fortaleza o algo así, que no está mal, pero la verdad es que al final acaba siendo una película de a veces a ratos a mirar para otro lado y no precisamente por miedo. La salvaría por los pelos, por algún detalle, por Russell Crowe y poco más, porque es que la película, incluso a ratos, tiene un rebaje de humor porque cuando no toca, una vez más, que te sorprende un montón, porque supuestamente es una película de terror que quiere impactar y a ratos es como que, bueno, aquí no tocaba un chiste aunque fuera del propio protagonista. Así que, película muy floja, una vez más y, por cierto, a ver, ¿qué hace Russell Crowe? Porque dicen que quiere ser el protagonista de Gladiator 2, yo no sé cómo se va a enfundar ese hombre tal y como está ahora mismo, de orondo, en el traje de máximo décimo meridio. Yo no lo veo. Así que a esta la dejaría en un 5. RASPAO, 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 y que no creo que le baje la nota porque dudo que la vuelva a ver algún día. Pasamos a otro película de terror que estaba, no sé si era gratis o casi, o vamos, súper barata en Amazon Prime que decía, hombre, esta no la ha visto. Quiero verla. Lo malo es que me sabía al final. Hablo de la huérfana, me sabía al final por, corto menudo también, por el crítico de cine que aparece muchas veces en ese programa que lo soltó en uno de sus, no sé si era sobre hermanos, sobre gemelos, sobre niños o sobre niños demoníacos, o sobre gemelos, o no sé qué. No sé lo que era. O enanos. No recuerdo, era una película sobre algo. Tengo una temática concreta y apareció la huérfana y el tío se le escapa al final y el spoiler que dices, hombre, es una película que tiene muchos años, pero claro, no es el exorcista, no es el resplandor, no es Titanic que lleva ya un montón de años y la ha visto todo el mundo. La huérfana no es una película precisamente que la ha visto ni mucho menos todo el mundo. Yo la tenía pendiente, de hecho, no es una entrega, no la ha visto, la ponen bastante por debajo y que es, la verdad es que es una película bastante bien llevada. Una vez más, tenemos a un director que lo ha hecho bastante bien en el tema del terror, como es Jaume Aco de Serra, el responsable, por ejemplo, de alguna película con el bueno Liam Neeson al frente o, por ejemplo, No Me Stop, por ejemplo, que es una película que destaco bastante y que también he visto estos días, aunque no la voy a criticar, o, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho como es La Casa de Serra, que la seguiría poniendo un poquito por encima. El caso de La Huérfana, la verdad es que es una historia, pues, es una niña dotada con mucho misterio que es muy mal rollo. Poco a poco vas viendo que es más chunga de lo que puede parecer al principio. Ahora os da hasta gracia ver lo chunga que es, pero que mola bastante porque está bien construida, la historia está bien hecha, el guión es bastante interesante, las actuaciones en general están bastante bien, por ejemplo, ver a Farmiga, en fin, lo hemos visto en varias películas de terror, como por ejemplo las de Expediente Warren y con una niña que, ya digo, es más mala que un dolor y que poco a poco vamos viendo como es más peligrosa, más chunga de lo que aprecié al principio y una historia que está bien llevada con un final que es bastante potente en cuanto a tensión y con un giro argumental en el Climax que supongo que la gente en su momento lo dejó muy sorprendido pero como yo ya me lo sabía pues me dejó un poco plof y aún así sabiendo el final, sabiendo el giro final me gustó bastante la película así que la pongo una nota bastante destacada porque es un buen producto de terror que ya digo he visto ahora en Amazon Prime y que cuando tenga tiro posiblemente me la pille en DVD o Blu-ray. La dejo en un 7,5-7,75. Pasamos a una cosa completamente distinta, el peor vecino del mundo con el bueno Tom Hans tenía ganas de ver esta película porque es el regreso de Tom Hans a la comedia que tantos buenos títulos nos dio en su día aquí con un personaje bueno, en fin tremendamente amargado a la leche por todas partes sin embargo no me gusta el título porque no es el peor vecino del mundo todo el contrario el tío es un trozo pan lo que pasa es que está amargado el hombre por una depresión y por lo que le ha pasado recientemente con su mujer y demás y el pobre pues está ya de vuelta a todo incluso con ganas de suicidarse y aún así siempre que puede ayuda a sus vecinos con el bricolaje con esto, con lo otro parece a ratos recuerda a Gran Torino al personaje de Gran Torino porque es un tipo que viene del motor que odia a las marcas extranjeras que sabe mucho de todo es un buen manitas y que a lo que hay a su alrededor son inútiles completos a la hora de manejarse con herramientas y demás y el tipo es un tipo que mola bastante además es una historia que también te habla un poquito del tema del racismo de los cambios que está viendo la sociedad ahora en muchos temas hasta hay influencers por ahí tal y cual hacen una labor interesante las grandes corporaciones y el tema de la vivienda incluso las grandes construcciones y demás que arrasan pues a otras personas o a otros inquilinos hay un poquito de todo pero es una película de la que yo esperaba una especie de mejor imposible una película donde el personaje fuera realmente chungo que te molara ver cómo está todo el rato cabreado y cómo es en fin odioso pero entrañable a la vez aquí le pillas muy pronto el punto sabes que está amargado pero que en el fondo es un trozo pan y que poco a poco se va a dar uno más cuenta según amanza la película y además es un final bastante chulo y es una película que creo que le sobra metraje una vez más es una de esas historias que dices 15 o 20 minutos menos le vendrían bien porque además se hace un poquito densa a ratos y yo creo que al final no acaba siendo una verdadera comedia no te ríes con ella demasiado que yo pensaba que sí y me dejó un poquito plof en ese sentido esperaba un Tom Hans un poquito desatado a la comedia de los 80 o 90 y es una película pues con tintes dramáticos incluso hay más drama a ratos que comedia por tanto en ese sentido el título creo que no es muy acertado al menos en español y la sensación de que nos vamos a encontrar con una película sobre un personaje súper chungo al que vas a odiar y querer a la vez no acaba de no acaba de convencer y no te ríes tanto como esperabas y a veces es más drama que otra cosa por tanto al esperarte otra cosa me decepciono un poquito sin embargo es una película bastante interesante de ver y que yo desde luego os recomiendo así que la dejo en un 6,5-6,75 volvemos al terror es que he ido calentando motores para lo que nos viene ahora estas dos semanas por delante de terror para Halloween que ya llevé lo que voy a ver estos días una promoción potente vamos con Smile que la tenía pendiente también y digamos que me llamaba la atención y me ha sorprendido tiene un detalle interesante un tono vamos a decir de mal rollo que le viene muy bien no es tanto terror como esa sensación de generar mal rollo en el despertador que está muy bien conseguida que me recordó muchísimo en muchos detalles incluso en cómo está rodada o hasta en la música a aquella película de It's Follows que a mí me gustó bastante y que yo incluso hasta lo miré digo ¿este va a ser el mismo director? pues no no es el mismo director pero de hecho es debutante con esta película y va a haber ahora una segunda entrega si no recuerdo mal el próximo año normal porque ha comenzado una saga que mezcla un poco eso el tono el aire la sensación el mal rollo la dirección hasta la música por ejemplo de It's Follow pero por ejemplo una historia que recuerdo también a Fallen aquella película que a mí me gusta mucho con Dessel Washington con demonios que pasaban por el contacto de uno a otro aquí digamos que es una especie de mal de entidad que pasa de uno a otro después de un suicidio y pasa a la persona que lo ha presenciado con momentos de mal rollo sin redundar demasiado en lo escatológico lo cual también se agradece aunque en momentos bastante potentes y que tiene bastante mal rollo porque además tiene ese detalle de que a rato sobre todo en la parte inicial el primer techo de la película juega mucho a esa idea de la locura las personas locas que es estar cuerdo que es estar loco el tema de la medicina psicológica y demás esa sensación muchas veces de que la línea entre lo cuerdo y la locura es súper fina y que como estuviese en una situación similar a la de la protagonista aunque tú sepas que lo que dices es cierto como lo que haces como tu actitud como tu forma de hacer las cosas de decirlo es de auténtica loca pues no hay manera de sacarte de ahí y todo el mundo cree que estás loca una cosa que se ha jugado muchas veces en el cine y que es muy interesante y que aquí forma parte del mal rollo que genera la película a ratos está muy bien conseguida otras no tanto creo que la parte final flojea un pelín pero es una historia muy interesante con esa sensación de mal rollo a mí me dio muy mal rollo muchos ratos que siempre es de agradecer es seria aquí se juega muy poquito con el humor aunque hay algún detalle de humor negro que está bien puesto y desde luego la recomiendo es cierto que quizá le falta un error sobre todo en el final que habría estado chulo y aún así no está mal ese final que ya digo recuerda también bastante al final de Fall así que la pongo la pongo un 7,5 7,75 buenas incluso hasta de dejarlo en un 8 porque me gustó me sorprendió y en unos tiempos como los que tenemos donde el terror es tan flojito está bien que de vez en cuando nos llevemos a alguna sorpresa vamos con un revisionado que además quería comprar en Blu-ray ahora pues me esperaré un tiempo que es Breakdown una película que ya tiene sus años pero que no ha envejecido nada oye yo pensaba que iba a ser una historia que ahora la vería con otros ojos y más flojita y no tiene mucho suspense detrás está muy bien construida es cortita va al grano además el guirio está bien trabajado es creíble digamos lo que ocurre en la película siempre te mantiene con tensión y la verdad es que es una película que no ha pasado el tiempo por ella y la parte final está muy bien hecha porque además es como muy de efectos visuales prácticos y tal y una persecución incluso con vuelcos de coche un camión calvací y tal y está muy bien conseguido la verdad es que me ha sorprendido gratamente me ha gustado reencontrarme con Breakdown que la tenía ya un poquito olvidada y me ha gustado me ha gustado la pondría un 7,5 7,5 incluso yo creo que la vamos a poner un 8 porque lo merece básicamente por reivindicarla vamos subiendo de nivel porque ahora vamos con un film español que ha sido muy importante como Asbestas la gran triunfadora de los últimos Goya con Solo Goyen en la dirección una especie de thriller rural donde se mezcla un poco la España vaciada una especie de aire alopuerto urraco y además el tema de los morinos de viento las placas solares y demás que como es que no hay salida no hay futuro para mucha gente y al final se agarran a eso para salir adelante incluso salir de ese ambiente rural para tener un poco de prosperidad película película muy peculiar muy peculiar porque tiene un tempo realmente lento a ratos yo diría que demasiado lento se echan falta que vaya un poquito con fuerza y que además tiene dos partes una parte que sería la de el increchendo de la tensión que hay en el pueblo con un personaje que además es francés y demás un tipo que por cierto ha estado en alguna película importante ya no solamente de Francia sino incluso a las órdenes de Tarantino el granjero que estaba al principio en la casa aquella en la escena tan magnífica del principio de Malditos Bastardos así que un tipo que ya puede decir que ha estado a las órdenes de Sorogoyen y de Tarantino ya se puede morir tranquilo película con dos partes como digo la de la tensión entre este personaje y los lugareños de ese pueblo que además son vecinos con actores que están haciéndolo muy bien últimamente un actor que por cierto vimos por ejemplo en El Reino que me hace mucha gracia porque a ratos en esa película al menos recuerda mucho a Robert De Niro parece que está imitando a Robert De Niro y que aquí es un tipo chungo y con escenas muy bien llevadas es una película con un tiempo muy lento a ratos pero que tiene bastante tensión todo el rato se intuye que va a explotar en algún momento aunque no acaba de tenerse ese desarrollo que tú te vas esperando porque cuando ocurre una cosa que no puedo decir por supuesto la historia cambia por completo y pasa a otro prisma muy distinto que es interesante pero que a mí me dejó con ganas de más es como que está bien pero por qué te haces este cambio tan brusco y además es una película dura algo más de dos horas y creo que le sobra un poquito de metraje por eso porque además hace que sea demasiado lenta a ratos es muy potente en cuanto a las actuaciones en general con escenas muy concretas como por ejemplo una conversación en el bar que tiene mucha tensión sin tener tensión en el fondo o sea solamente básicamente por cómo está rodada por ejemplo con la conversación que incluso me parece que está rodada en plano secuencia Sorogoyen es muy de plano secuencia y tuvo que ser un reto para los actores porque es una conversación larguísima con mucha tensión y que está muy bien llevada la verdad es una película donde destacan muchas cosas Sorogoyen es un tipo que al final a mí me cuesta creer que no esté todavía dando el salto a Hollywood creo que tiene muchas cosas muchos miembros para que dé ese salto y por lo que sea o no lo está dando porque él no quiere o porque no le están ofreciendo ningún producto que le interese y ahora a ver qué hace porque creo que es un director muy interesante en cuanto al thriller y demás dentro del cine español que no es precisamente donde abunden demasiado ese tipo de productos que además están muy bien hechos y bueno pues a ver con qué nos sorprende la próxima película pero luego es un producto aparte interesante que tiene sus dosis de tensión de dramatismo bien llevadas y con mensajes muy chulos en cuanto a eso que está ahora tan de autoridad como por ejemplo el ecologismo la España rural y demás así que no habría muy destacable muchos detalles aunque a mí me dejó con ganas de más sobre todo en lo que sería la resolución de la historia aún así película muy destacable y yo creo que incluso imprescindible la pondría en 8, 25 8 y medio muchos detalles lo merece pasamos al cómic en este caso a DC a The Flash que finalmente no me ha llegado a casa en forma de 4K porque tuvo un problema con la tarjeta que tuve que cambiarla y eso no lo sabía la verdad pensaba que me lo habían cobrado en su momento y no no me lo cobraron y cuando cuando me lo iban a enviar como tenía otra tarjeta no me lo olvidaron cobrar y dos días después de que me tendría que haber llegado no me llegó y pregunté y tal de igual pues como es una vida que no ha gustado demasiado y me temo lo peor la veo en Amazon Prime que sale por 5€ y si me gusta pues ya me la compraré en 4K si puede ser más adelante y si no pues nada así que la he visto online por Amazon Prime y bueno a ver ¿qué pasa con The Flash? es una película que a mí yo tengo que decir que iba con bastante miedo con bastante recelo por tanto digamos que iba preparándome para lo peor por tanto no me ha defraudado demasiado no me ha disgustado no me ha disgustado le he visto bastante interesante en muchos detalles tiene bastante ritmo tiene momentos espectaculares la historia en sí no está mal es otra vuelta de tuerca más en el multiverso o otra más ya se está poniendo demasiado de moda el multiverso creo yo y con cosas que están bien pero otras que no me convencen hay momentos de CGI que están bien otros que son hasta malos bastante malos es una historia muy atropellada es decir muy atropellada en el sentido de que vale es The Flash y sabemos que The Flash va rápido pero es que la historia a veces va a toda hostia y no te enteras de nada es como que hay diálogos y chistes continuamente en muchos momentos de la historia que es que no te enteras de ello no sabes lo que te están contando hay chistes que yo esto hace un minuto y medio tenía gracia lo que pasa es que acabo de darme cuenta no sé por qué va tan rápido esa película en todos los sentidos me da la sensación de que es una película que iba a durar 3 horas y la condensaron a 2 horas y 20 para que fuera un poquito más taquillera a lo mejor y aún así ha sido un desastre porque hay veces que es que da la sensación que va a toda hostia e incluso demasiado precipitada en algún rato a mí el detalle este de que salga Aquaman de que salga el General Zod de que salga el Batman de Keaton de que salga bueno también sale incluso en un momento dado Wonder Woman y demás y no salga ni un plano de Henry Cavill si es que sale hasta Christopher Reeve el Superman de Christopher Reeve sale hasta lo que había sido el Superman de Nicolas Cage que fue a recordar un rumor muy potente se ve de todo menos a a Henry Cavill y tampoco a Gishon Bale que hubiera estado bien que la escena final ya sabéis lo que he visto en la película a qué me refiero hubiera sido ese Batman el que aparece al final pues no aparece otro que no está mal porque a mí me gusta ese actor pero no está mal y es como que la parte final a mí Supergirl por ejemplo me dejó muy frío Supergirl creo que en el casting pincharon por completo porque es que bueno es Supergirl pero no tiene una presencia física que imponga o que sea llamativa o que te dé la sensación de majestuosidad que puede tener por ejemplo Wonder Woman a mí me dejó muy frío y bueno la parte final es un poco atropellada aunque no está mal es interesante pero creo que daba para más incluso desde la propia historia y es una película que también hay que decir que llega tarde llega muy tarde o sea una película ahora de Flash en solitario después de haberlo visto en varias películas de DC pues tuve la gracia tiene pero bueno como me esperaba un desastre me entretuve me pareció interesante me pareció divertida a ratos tiene su dosis de espectáculo así que no lo puedo poner una bota muy muy baja porque como iba hacia lo peor pues digamos que me dejó satisfecho así que la dejaría en un 6,25 o 6,5 pasa una película que no he visto en Amazon Prime que me han pasado porque me han recomendado y que me ha gustado bastante Gran Turismo que además sale ahora si no recuerdo este mes o el mes que viene en edición física y que bueno pues narra un poco una historia real en torno a las carreras de coches y demás y gente que viene del videojuego y que pasa a la vida real a conducir coches de vida real que lo cojonudo es que eso pasó de verdad es una historia increíble y que pasó de verdad con bastantes cosas chulas es una película que está bien porque tiene buen ritmo es una historia interesante tiene buenos secundarios a mí me gustó mucho el que hace de mecánico jefe o de ingeniero jefe que aquí está bastante interesante la verdad como actor y demás con buenos secundarios además a mí incluso el regreso de Rolando Bloom que está muy cambiado todo el mundo envejece hasta Rolando Bloom y con una historia que está bastante chula la verdad es una buena historia en cuanto a películas de coches y de carreras donde hay muchos ejemplos bastante buenos sobre todo recientemente yo destacaría Rush también por supuesto Le Mans 66 esta quizás no esté a la altura de estas dos porque son muy buenas películas pero como entretenimiento puro y duro película de coches y de carreras y de cómo están filmados los coches y las carreras está muy bien llevado está muy bien construido tiene tensión buena banda sonora la verdad es que me ha gustado bastante y me ha parecido muy entretenida y muy destacable de hecho me la voy a comprar más pronto que tarde porque me gustó y la recomiendo yo no conozco videojuego no conocía la vida real pero desde luego es una vida muy interesante y desde luego entretenidísima pasa volando nunca mejor dicho así que la pongo un 7,5 7,65 tranquilamente y me quedan dos milla 22 y luego John Wick 4 que va a ser una crítica que va a levantar polvareda ya os lo anunció milla 22 la película de Peter Berg un director que yo tengo que destacar siempre sobremanera y que bueno pues esta película la vi en su día y quería revisionarla y estaba muy barata incluso puede que está gratis en Amazon Plenar no recuerdo película de acción bueno con Mark Wahlberg en plan en fin carisma absoluto y poco más porque la verdad es que es un actor que en esta película básicamente luce en cuanto a carisma no hace casi nada más el que luce en cuanto a peleas lucha y escenas de acción es el otro el que hemos visto ahora muy recientemente como villano de Mercenarios 4 o por supuesto la saga de Raid es un actor de artes marciales muy diestro vamos a decir en lo suyo y que es una película más que tiene un giro final muy interesante pero es una película que a mí Peter Berg me gusta bastante es un director que tiene mucha garra mucha fuerza en cuanto a director de acción me gusta bastante me convence mucho de lo que hay ahora mismo pero aquí a ratos es una película muy confusa para seguir en cuanto a la historia muy confusa con un montaje muy confuso muy precipitado muy atropellado como le pasaba a The Flash y que tiene ratos que se hacen un poquito difíciles de seguir y esa acción que a veces se hace de enseñar muchas cosas sin que se vea nada a mí no me gusta se me hace cansina y se me hace un poco joder déjame disfrutar de la pelea o de la persecución o del tiroteo que se vea que se vea que se vea que te recrees en el tiroteo y en la escena de acción que disfrutemos de esa escena cosa que no va a pasar por ejemplo con el reino de los cielos o hoy con el reino de los cielos con la sombra del reino o con una brigada que también he visto hace muy poquito sobre el atentado terrorista en Boston que fue muy interesante y que ya hablaré de esa película más adelante aquí creo que en Milla 22 Peter Berg no estuvo en su mejor nivel no estuvo en su mejor momento y parece una de esas películas que están hechas para televisión o para Amazon o para Netflix o para no sé qué tiene ese toque de falta algo y aunque al final tiene un giro muy chulo y demás esta vez me ha convencido menos que cuando la vi por primera vez aún así es un producto de acción muy interesante con momentos muy buenos y aún así no puedo dejarlo en una nota baja la dejaría en un 6,5 6,75 y acabo destrapando la caja de los truenos porque voy a hablar de John Wick 4 casi como si fuera una película de Atalantino bueno por fin he visto John Wick 4 bueno parece que la última entrega de este personaje que ha dado tanto de sí que ha crecido desde cero prácticamente y que se ha convertido en un personaje muy popular y muy querido para los fans de cine de acción de Keanu Reeves y de muchas más cosas con un actor que parecía que empezaba a perderse y que gracias a este personaje pues ha vuelto a estar en el candelero una película que digamos es como el no a más es el escalón definitivo de lo que ya hemos visto en la primera y segunda y sobre todo tercera entrega porque tiene mucho de la tercera película que hay en su día me cansó bastante porque es muy espectacular muy bueno pero es una historia que ya es como que ya ha dado el paso definitivo de lo inverosímil y creo que con John Wick la primera y la segunda que digamos que te presentan al personaje y la segunda lo desarrollan muy bien es como que ya no saben dónde ir y ya lo llevan hasta unos límites exagerados y en la tercera ya ocurría con escenas por ejemplo de pelea esta pelea de los espejos y demás que no acaba nunca o que sea un personaje que es que ya es inmortal la broma esta de Hot Shot de cuánto se carga en cada película aquí quedaría vamos obsoletísima porque aquí cuánto se va a cargado John Wick en las cuatro entregas aquí ya es el rizar el rizo no rizar el rizo del rizo del rizo del rizo es una barbaridad primero es una película de tres horas o casi que para una película de acción no hay por dónde cogerla una película de acción no puede durar tres horas o acercarse no puede ya dos horas es mucho dos horas y algo y tiene que ser muy muy buena para que con esa duración funcione y aquí es que se trabaja a las tres horas que no sabes por qué porque hay muchas escenas de acción muchas y encima las que hay son eternas es que son larguísimas es que todas las escenas de acción de John Wick 4 son hiper mega largas tenemos un buen villano tenemos una vez más pues fotografía el modo de rodarse las escenas de acción y demás es una pasada decorados y demás los lugares aquí sobre todo con París luciendo en muchos detalles son muy potentes pero es que hay escenas que son mega super eternas o sea la escena por ejemplo del arco del triunfo que es una escena muy potente pero es que ya hay un momento en el que ya desconectas yo por lo menos desconecto o sea empieza y a los dos minutos ya digamos que bueno a los tres bueno bueno pero a los seis siete minutos de escena como que bueno otro coche otro venga cuatro villanos más venga a ver cuánto tarda encargárselos y ya la escena que me repateó por completo y que se me hizo soporífera es la de las escaleras esta ya cuando está llegando al Sacre Coque y dices pero ¿cuándo va a acabar esta escena? si es que cuando llega arriba de repente yo cuando vi ese momento no me lo podía ni creer digo no otra vez a empezar pero es que no cojonudo es que no es que tenga que volver a empezar a subir las escaleras yo he pasado por esas escaleras son un montón de tramos es que no es que tiene que volver a pasar por un montón de villanos otra vez ¿dónde salen tantos villanos? tantos tantos esbirros y tantos tantos sicarios para encargarse ¿dónde sale tanto malo? es que otra vez sube para arriba con un montón de villanos ahora se añade el chino que por eso me hizo mucha gracia que creo que es un fallo de casting increíble porque es clavadito al Johnny Chan este como se llame de la saga de resacón es que es igualito y dices coño si parece lo miré después oye no será el mismo no tiene sentido ¿no? ah no, no, no pero es que es clavadito en el look y todo hasta es pequeñito tal las gafas de son a mí me entraba la risa cada vez que aparece ese personaje me parece un paño de guión me parece un fallo de casting impresionante o de vestuario o de lo que sea porque es que si recuerdas tanto a un personaje que no tiene nada que ver creo que es un fallo esa escena es que no acaba nunca es que no acaba nunca a mí ya estuve a puntito de darlo para adelante porque por favor que acabe esto ya que yo quiero ya ver el duelo ese que van a hacer en lo alto de Sacre Corp por favor no llega nunca no llega nunca ay, ay, ay John Wick 4 y el universo de John Wick de John Wick en general ya me ha cansado tanto que no voy a ver ni siquiera el continental que la podía ver lo tengo en Amazon Prime gratis y voy a seguir todavía este mes de noviembre la podía ver gratis me cansa me cansa ya por completo del mundo de John Wick me cansa ya y me aburre de una manera esta cuarta entrega se me ha hecho aburrida larga soporífera es que es muy espectacular es que va de lo mismo ahí con la chaqueta una cosa con un trozo de tela aquí y todo el mundo le dispara aquí dispararle a las piernas o la chaqueta no le proteja yo que sé hacer algo para por qué siempre disparáis al mismo sitio y por qué de uno en uno o la escena esta que parece como un videojuego desde lo alto de la casa que una y otra habitación y otra habitación y otra habitación y otra 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 y el cómo es que es la mega escena del arco del triunfo la mega escena del videojuego como digo yo y la mega escena de las escaleras y luego después llega el duelo y antes han habido un montón de escenas por aquí en una discoteca y no sé qué no acaba nunca esa película tres horas de una película de acción a quién se le ocurre por Dios bendito así que yo ya con John Wick estoy agotado me agota la saga John Wick ya la tercera ahora que la he revisionado para recordarla y refrescarlo todo de cara a la cuarta ya la tercera me ha agotado cuando la he vuelto a ver y eso que tiene escenas muy buenas como por ejemplo la de los caballos y las motos y tal y cual pero es que ya me ha cansado mucho y la primera entrega y la segunda que para mí es la más redonda la segunda de John Wick las disfrutas mucho pero porque están dentro de lo que cabe contenidas moderadas en muchos detalles y desarrolla pero es que ya lo que ocurre en la tercera y ya en la cuarta es el despiporre más absoluto y menos mal que el final parece spoiler spoiler alerta spoiler parece que se lo han cargado pero es que no se lo han cargado yo estoy convencido que sigue vivo porque el gestillo este que hace del perro como si hubiera intentado escuchado o olivo o algo a lo lejos eso es que el tío sigue vivo a mí no me convence a nadie lo contrario por tanto espero parece que el propio Keanu Reeves ya ha dicho basta porque era una exigencia física muy grande de hecho aquí ya no tiene la frescura física se nota que no está al 100% de forma hay ratos que parece que ya le cuesta un poco más o es más lento en sus movimientos y se ve que ya ha dicho hasta aquí llegamos porque ha tenido que ser agotador así que confío que no haya más John Wick pero claro ahora va a haber la de bailarina y yo qué sé a mí ya el universo John Wick me ha agotado con esta cuarta entrega y de hecho la nota es dura yo sé que la nota más de uno le va a escandalizar va a coger el portátil o la televisión y la va a tirar por la ventana me van a llegar anónimos me ha agotado pero no me ha agotado al final a las tres horas me ha agotado a la hora ya como y quedan dos horas de película mira que el villano de esta película mola el que hace de IT y tal pero me ha agotado me ha agotado me ha agotado y tanto que me queje en su momento de que no la editaban en 4k si mañana anuncian que la editan en 4k no la compro no la compro y es una prueba que yo no sé si algún día la voy a revisionar os lo digo así de claro así que la suspendo un 4 y medio John Wick 4 un 4 y medio en fin vamos a perder unos cuantos cientos de seguidores en el canal ya va siendo hora llevaba un tiempo portándome bien y sin meterme en líos así que ahí lo tenéis el pelivistas el que viene ya será un pelivistas centrado en el terror que haber visto durante este mes que van a ser todavía muchas cosas interesantes y os contaré así que nada y como siempre bravas en el Robocop no metes en líos no metes en líos no metes en líos